Hola, bienvenidos a Chatacafoto. Hoy vamos a ver un pequeño truco express que nos va a permitir generar, o simular mejor dicho, un efecto de destello de lente con Adobe Light. Para ello lo primero que vamos a hacer es, una vez seleccionada nuestra fotografía, seleccionar la herramienta de pincel. Una vez que la tenemos seleccionada, vamos a modificar los siguientes parámetros. La temperatura la vamos a variar un poco, es un tono un poquito más cálido, vamos a aumentar la exposición, bajaremos el contraste, las altas luces, subiremos un poco las sombras, bajaremos la saturación, también la claridad y el enfoque. Bien, una vez que tenemos esos primeros ajustes realizados, el siguiente será establecer el primer tamaño de la máscara que vamos a crear con el pincel. Por ejemplo, pues así. Vale, este tamaño podría estar bien, así que vamos a también variar este valor de aquí, el valor de desvanecer. Vamos a poner, por ejemplo, a 50. Nos colocamos en la esquina superior izquierda y aplicamos el efecto. Bien, esta sería, por así decirlo, la fuente de luz, ¿no? Por donde incidiría y la que generaría después y luego el destello en esta zona de aquí. Bien, ahora vamos a colocar, vamos a generar los círculos que nos darán ese efecto de destello en la zona inferior. Así que volvemos a crear una nueva máscara con el pincel. Los parámetros, pues vamos a disminuirlos un poco para que no sean tan excesivos los valores. Y también el enfoque. Bien, más o menos una cosita así. Vamos a bajar el valor de desvanecer, pues prácticamente a cero. Vamos a dejarlo, no sé, por ejemplo, en dos. Y nos colocamos en la esquina inferior derecha. Como veis, vamos a seguir esta diagonal de aquí. Bien, nos colocamos, dejamos y listo. Ya tenemos ahí uno de esos primeros círculos que formarán o que darán esa sensación de efecto de destello. Vamos a crear el siguiente con una nueva máscara. Ajustamos a un valor un poco más pequeño. Como si viniese por aquí y le damos. Vale, más o menos. Bien, ahora volvemos a crear una nueva máscara. Y en este caso, pues bueno, para darle un poquito un toque más real, vamos a jugar con la selección de colores. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un tono así como lina. Nos colocamos en esta zona y creamos otro pequeño círculo aquí. Vale. Como veis, más o menos, empieza a tomar forma nuestro efecto de destello. Aquí, evidentemente, cuanto mayor sea la dedicación y más claro tengamos cómo son esos destellos que se generan en nuestra lente, más fácil nos será recrear el efecto. Así que, ya sabéis, a practicarlo. Gracias. Música 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 Música